¿Qué es la categoría ideal para Julio? ¿Cree que la que vamos a tener el sábado va a ser la misma para la afición de aquí del Paso? ¿Cree que se podría hacer el repunte de la carrera de Julio para pensar en un futuro tan más que lo que va? Definitivamente va a ser, pero realmente tiene que demostrar el sábado ¿Cómo fue la preparación de Javier Junior con Robert García? Muy bien, fíjate que se acoplaron muy bien, gracias a Dios, una muy buena química ¿Por qué? Porque Robert García es el primer mexicano con el que Julio entrena en Estados Unidos Habla español, se entiende muy bien en la perfección Han hecho una mancuerna muy buena Julio ha trabajado, lo más importante que Julio ha trabajado todo en el gimnasio En el ring Lo que no hizo con Fonjara, lo hizo ahora Entonces creo que va a haber una, es una gran diferencia Pero no quiero adelantar nada, creo que Julio tiene que demostrar lo horrible ¿Cómo crees que va a ganar tu hijo este sábado? No sé, yo espero una pelea difícil, una pelea dura Tú sabes que Gerardo Reyes no es muy conocido Pero es el mexicano Y ya con ser mexicano eso ya evita mucho ¿Por qué? Porque los mexicanos se mueven en la raya Él sabe que una victoria ante Julio lo va a encumbrar Entonces él viene sumamente bien preparado Y Julio lógicamente no quiere perder, él quiere reivindicarse Entonces es una muy buena combinación Dos semanas atrás tú tuviste una pelea ¿Cómo te fue tu campamento y cómo te fue la pelea? Bueno, yo no tuve una pelea Simplemente hice una exhibición con careta A beneficio de Clínica Baja del Sol Donde me sentí bien a pesar de mi edad A pesar de que solamente entrené tres días Me sentí bien A secas Me cansé un poco Pero la gente muy contenta, muy emocionada Y fue un gran hecho, gracias a Dios ¿Qué mensaje le enviarías a la gente del Paso Para que vayan a ver esta función del sábado? Bueno, quiero invitar a toda la gente del Paso, Texas Que vayan a apoyar a mi hijo Julio Así como lo hicieron conmigo Creo que van a ir a apoyar a mi hijo Julio ¿Has visto el video de Jorge Kawaiji? Recientemente Sí Oh, chavos, una pregunta Una pregunta más ¿De cómo daña ese boxeo? Nada, no ¿Qué piensas del chapo que se escapó y todo esto? Aaaaaaa love Wow 收 La Vamos toca Vo ¡Gracias!